Chicos, hasta el lunes. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana, cha cha. Mañana tenemos una cita acá en la jarada, no me falles. Mañana nos vemos a las 8, en diálogo abierto. Nos vemos. Muy bienvenidos a esta edición de Noche de TV Perú Noticias, 5 de noviembre. Terminamos la semana noticiosa y les damos la bienvenida, Carla. Así es, empezamos rápidamente con los titulares. Acompáñenme. A mí no me preocupa... ...la oposición. El presidente Pedro Castillo agradeció voto de confianza y dijo que no hay necesidad de censurar a sus ministros. Mandatario participó en el lanzamiento del registro único de hoyas comunes en San Juan de Lurie. Congresistas de Perú Libre aseguran que están unidos pese a que se dividieron en el voto de confianza. Presidenta del Congreso negó acuerdo para que Acción Popular vote a favor de la investidura. Empezó la vacunación a menores de 12 a 15 años en Lima, Callao y en algunas regiones. Menores pueden ir acompañados de cualquier adulto y no importa si no tienen el DNI a la mano. Conductor salvó de morir luego que tren chocó y arrastró su camioneta al intentar ganarle el paso en Huachipa. Vehículo quedó destrozado, pero el chofer fue rescatado solo con algunos rasguños. Laboratorio Pfizer anuncia una píldora contra COVID-19. Tratamiento oral reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 89% en pacientes infectados. Bien, comenzamos contándoles que el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que no le preocupa la oposición ni las críticas de quienes perdieron en las urnas. Así es, desde San Juan de Lurie y Gancho, el jefe de Estado, además, convocó a los alcaldes de todo el país para discutir el retorno de los niños a las aulas. Luego de saludar la decisión del Pleno del Congreso de otorgarle el voto de confianza al gabinete de Mirta Vásquez, el presidente Pedro Castillo dijo que serán respetuosos del encargo que le ha hecho el pueblo y no le preocupa a los sectores críticos a su gobierno. A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupa los que aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo. También se refirió al anuncio de parlamentarios de Acción Popular de plantear interpelación a los ministros de Educación y de Transportes y Comunicaciones. Tenemos un gabinete que no hay la necesidad que todavía hay que llevarla al Congreso para que la censuren. El mandatario resaltó la necesidad de que los pequeños regresen a las aulas y convocó a todos los alcaldes a reunirse para tomar acciones. Llamamos desde acá, de este distrito, a todos los alcaldes del país para que nos sentemos a conversar y prioricemos las necesidades que tienen las instituciones educativas en todo el país. En otro momento el presidente se refirió a la falta de agua y a los constantes aniegos en San Juan del Urigancho, por lo que criticó la administración que encabeza la empresa CEDAPAL. Y no podemos permitir que por situaciones burocráticas esta administración siga haciendo lo que quiere. Vamos a corregirla inmediatamente. El mandatario asustió al lanzamiento de la plataforma de registro único de ollas comunes denominado Mancachay, Perú, donde las municipalidades deberán ingresar los datos de todas las ollas comunes de sus territorios, lo que permitirá atención directa y fehaciente a estos grupos vulnerables. Bien, hay tuits del presidente. Así es, bueno, ya estamos cumpliendo los 100 días de gobierno y este es el mensaje que nos ha querido brindar, hermanas y hermanos. Durante nuestros primeros 100 días de gobierno impulsamos una agenda de cambios por el bien del Perú. Segunda reforma agraria, renegociación y masificación del gas natural, reforma tributaria, cerca del 60% de la población objetiva vacunada con dos dosis. Además, entrega de ayuda económica a Yanapaya, 13.5 millones de peruanos, pago de pensiones a afiliados con 10 a 15 años de aportes, meta de crecimiento del PBI de más de 10% para el 2021. Esta es la agenda que interesa a los peruanos y que debemos discutir y sacar adelante. Último tuit entonces, por ello, este miércoles en Ayacucho, junto a nuestro pueblo, daremos cuenta al país de los avances de esta primera etapa de gestión, así como los objetivos a cumplir en los próximos meses y años. Nos vemos allá, parte del resumen que está haciendo entonces del trabajo en los 100 días. Y a pesar del voto fraccionado en la cuestión de confianza, la bancada de Perú Libre asegura que se mantiene unida tras sostener una reunión técnica con el ministro de Economía, el congresista Guido Veñido, dijo que hay que pasar la página. El vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Serrón, afirmó que siguen firmes y unidos, a pesar que 16 de los 37 congresistas votaron en contra de otorgar la confianza al gabinete Vázquez. El acuerdo de Perú Libre fue que cada uno vote de acuerdo a su criterio. No hay ninguna traición, ninguna fricción. También intentó poner paños fríos el congresista Guido Veñido, quien en la víspera afirmó que las ideas del presidente no corresponden a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Yo creo que hay que ya voltear la página y hay que pasar a cumplir cada quien desde el lugar que corresponde, nosotros como legisladores y el ejecutivo como tal. Añadió que el voto en contra obedece a que la política general del gobierno no refleje el ideario del partido y marcó distancia del presidente. El presidente se comunicará en el momento que vea por conveniente, pero la bancada nosotros no vamos a poner de rodillas a un presidente. Alex Paredes y Oscar Sea no comparten esas expresiones. Cuando vayan en su semana a congresar, les van a decir, ¿sabes qué? Tengo un expediente que está en el ministerio tal, ¿cómo van a regresarlo a su pueblo? ¿Qué le van a decir? ¿Sabes qué? Yo no me pongo de rodillas. Siendo de diferentes poderes legislativo y ejecutivo, tenemos que tener el diálogo y unidad. Si vamos a estar peleados, yo creo que en nada ayudamos al pueblo peruano. La bancada de Perú Libre sostuvo una reunión técnica con el ministro de Economía, Pedro Franque. Alex Paredes espera hechos y no palabras. Tendrán que ir demostrando si es que el gobierno de Pedro Castillo, a través de las carteras ministeriales, están cerca del pueblo o están en contra del pueblo. En su Twitter, Guido Bellido planteó la presencia del Banco de la Nación en cada distrito a nivel nacional, así como facilidades tributarias para las pequeñas y medianas empresas y una nueva ley de contrataciones. Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, instó al ejecutivo a trabajar por el Perú. En su cuenta de Twitter, escribió, con el voto de confianza, esperamos que la premier Mirta Vázquez y su gabinete trabajen en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y garanticen la paz social y el orden interno que nuestro país necesita. Cuando se dirigía a una actividad congresal, Alba ratificó lo dicho y negó que el voto de Acción Popular se haya basado en un acuerdo con el Ejecutivo. ¿Algún acuerdo con su bancada presidenta para otorgar el voto? Ninguno. Jamás hay acuerdos. ¿Qué es lo que se espera? Dice ahora, ¿podría recibir? No, que se pongan las pilas el Ejecutivo y que trabaje. Quiero recibir proyectos de ley a favor de la reactivación económica y del empleo. Todavía no hemos recibido nada. Y empresarios y autoridades regionales también se pronuncian sobre el trabajo que debe proyectar el Ejecutivo luego de recibir el voto de confianza. Esperan mayor respeto entre poderes del Estado, así como un clima de paz para lograr nuevas inversiones. El panorama político viene mejorando y eso nos da tranquilidad, afirma el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez. Manifestó además que existen muchos inversionistas que esperan saber cuáles son los movimientos políticos del gobierno. Esa es una responsabilidad mutua entre los políticos y el empresariado, porque de otra manera no se puede mover la economía en la dimensión que necesita el país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Gobernador Regional de Yacucho, Carlos Rúa Carvajal, espera que el Congreso, si bien es cierto, cumple con un papel fiscalizador, pueda superar los problemas con el Ejecutivo. Yo espero que haya respeto entre poderes del Estado, porque ya no podemos seguir en un mínimo. Rúa saludó que el próximo miércoles el presidente Castillo realice el balance de los primeros 100 días de su gobierno en Ayacucho. Es una gran oportunidad también para forjar una agenda de trabajo más descentralizada. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, expuso el proyecto que propone otorgar al Ejecutivo facultades legislativas en materia tributaria. Acompañada del ministro de Economía, dijo que esta medida permitirá al Estado enfrentar los grandes problemas agudizados por la pandemia. La baja recaudación, en realidad, se traduce en un Estado que crónicamente está desfinanciado, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros volvió al Congreso luego de obtener el voto de confianza, pero esta vez a la Comisión de Constitución. Mirta Vázquez expuso el proyecto para que el Ejecutivo pueda legislar en materia tributaria un paquete de normas que incluye el aumento de impuestos a quienes más tienen. Solamente afectaría a las personas que tienen ingresos sobre los 300 mil soles al año, que eso significa que más o menos tienen un salario, por ejemplo, de 25 mil soles mensuales. El pedido del gobierno es por facultades extraordinarias por 120 días para legislar también en materia fiscal, financiera y de reactivación económica. Vázquez afirma que estas medidas contribuirán al cierre de brechas sociales. ¿Qué significa eso? Invertirlas en salud, en educación, en acceso a agua, en conectividad, en reforma agraria, por ejemplo. La jefa del gabinete estuvo acompañada por el ministro de Economía, Pedro Franque, quien aseguró que si el Congreso les otorga las facultades, harán un reporte detallado. La propuesta que hemos planteado es que se informará del Ministerio de Economía y Finanzas del Congreso cuánto se recaudó, en qué se usó, que serían solo esos fines, no en burocracia inútil. También buscarán luchar contra la evasión y formalizar, y de esta forma aumentar la recaudación. Vázquez agregó que si estas medidas son aprobadas, su aplicación será de forma paulatina. Vamos a cambiar ahora de tema porque se inició la vacunación a menores de entre 12 y 15 años. La directora de inmunización del MinSA, Gabriela Jiménez, indicó que los menores pueden acudir con un adulto mayor independientemente que sea o no su familiar directo. Santiago, Franco y Enzo son amigos de colegio, desde muy pequeños. Ahora tienen 13 y al enterarse que desde este viernes podían vacunarse contra la COVID-19, se despertaron muy temprano para que acompañados de sus mamás vayan al campo de Marte para ser inmunizados. Extrañamos ir al colegio para poder reunirnos con nuestros amigos. Sí, ya extrañamos algo también, salir de la calle más frecuentemente. Los menores de este nuevo grupo etario de 12 a 15 años podrán acudir con un mayor de edad, sea o no familiar. Esta persona debe traer solamente su DNI y con esa identificación se hará la verificación, se llena la hoja de consentimiento informado que la va a firmar y procederemos con la vacuna. Los padres que extraviaron el DNI de su menor encontrarán en cada centro de vacunación personal de RENIEC que los podrá ayudar. Vacunatorios como La Videna y el Parque Zonal Huiracocha tuvieron gran afluencia. Este fin de semana con el lanzamiento del vacuna Asia Fest, la meta es aplicar 100.000 dosis por día. Tenemos 3.800.000 personas que colocaron en segunda dosis, de las cuales en este caso estamos abordando 1.200.000 que ya pasaron de sus días 21 días. Con el avance de la vacunación se autorizaría el ingreso a centros comerciales con el certificado de vacunación. Es necesario que cuando ustedes muestren el carnet, la ciudadanía muestre, sea el carnet real, porque hay personas que están también ahí a veces inventando presencia de carnet que no corresponde. Recuerde que este fin de semana los vacunatorios atenderán 36 horas ininterrumpidas. Prevenir una tercera ola depende de nosotros. Y especialistas piden a la población mantener el uso de la doble mascarilla en caso de esta no sea una KN95. Señalan que si bien la toma de temperatura y otros protocolos ya no son necesarios, piden a la población seguir protegiéndose. La norma mantiene el uso de las mascarillas, pero recomienda utilizarlas adecuadamente. Nosotros tenemos mascarillas KN95 que se pueden utilizar solas, sin ningún problema, porque obviamente protegen adecuadamente. Pero para poder usar una mascarilla quirúrgica de tres pliegues, por encima de ella tenemos que usar una mascarilla de tela. También se mantiene la higiene de manos y asegurar una ventilación adecuada. En el mercado de San José de Jesús María, el director de la Diris Limacentro también se refirió a las medidas que ya no serán obligatorias. Lo que sí ya no debemos usar, y es una recomendación casi contundente, es el uso del tornómetro a la hora del ingreso en los establecimientos públicos o privados, o el uso de los pediluvios, que ya no tiene mayor sentido, mayor justificación, y el uso de los vaporizadores, los rociadores. Iván Penagos, gerente de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, indicó que la normativa en los mercados se mantendrá hasta que el Ministerio de Salud establezca otros cambios. Acá los vendedores utilizan toca, utilizan guantes, que es una normativa a veces distinta a la que habitualmente conocemos, porque es más especializada para el tema de manipulación de alimentos. Como gobierno local, acatarán las nuevas disposiciones en todo el distrito. Bueno, y la siguiente es una noticia alentadora. Así es, la farmacéutica Pfizer aseguró que su píldora anti-COVID, Paxlovit, es 89% efectiva ante el mortal virus. Tras comprobar su efectividad, el laboratorio anunció que solicitará la autorización de su uso de emergencia lo más pronto posible. El laboratorio Pfizer vuelve a hacer noticia. Un nuevo ensayo clínico sacó a la luz la píldora anti-COVID Paxlovit, un comprimido que según estudios puede reducir en 89% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes. Es una buena noticia la que nosotros hemos recibido porque se trata ya de un tratamiento, ya no es una medida de prevención. Esto significa para nosotros los médicos un arma poderosa para poder tratar a nuestros pacientes cuando se está iniciando la enfermedad, pero significa también que vamos a tener un menor, pero un muchísimo número inferior de hospitalizados. 1.219 adultos de América, Europa, Asia y África fueron sometidos a ensayos cuyos resultados fueron satisfactorios. Los hallazgos superan a la píldora rival de Merck, Molnupiravir, cuyos datos mostraron una reducción de un 50% el riesgo. El doctor Marco Almeri explica cómo sería el tratamiento una vez que se autorice el fármaco. Son 30 píldoras que se tienen que tomar en 5 días, es decir, 6 píldoras cada día. Y estas píldoras lo que hacen es neutralizar la reproducción del virus, es decir, que el virus ya no podría multiplicarse en nuestro organismo y detiene el progreso de la enfermedad. Añadió que estos comprimidos no sustituyen a las vacunas. Sin embargo, las personas infectadas podrán tomarlas en los 5 primeros días del inicio de los síntomas. Pfizer espera obtener la autorización de uso de emergencia por parte de la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Muy bien, momento de hacer una pausa comercial. Así es, Carla, pero volvemos con más, porque el ministro de Justicia se refirió a la situación penitenciaria de Alberto Fujimori. ¿Se daría un cambio de penal? Además, el chofer salvó de morir tras chocar con tren en Huachipa. Su vehículo fue arrastrado 100 metros. Volvemos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Este domingo a las 6, la primera parte de un especial sobre la historia de Napoleón Bonaparte. Una persona con mucho ego, con poca compasión para el resto, pero nadie le va a negar que fue un genio, ¿verdad? Un personaje controversial en su propio tiempo. Uno puede tener opiniones favorables o desfavorables sobre el personaje, pero nadie puede negar que es un personaje global. Sucedió en el Perú, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú. Los peruanos tenemos algo que nos hace únicos. ¡Vamos a meterle ganas! ¡Qué buena cintura! Con ese ritmo único que llevamos dentro. ¡Vamos Perú! ¡Que nada nos detenga! Y es que nosotros sabemos ponerle a todo ganas y sabor. Los peruanos tenemos sabor, sabor de oro. Ahora tus salsas y fideos Don Vitorio te regalan miles de soles. Con la combinación ganadora Don Vitorio. Compra cualquier producto Don Vitorio. Registra tu compra en WhatsApp. Y podrás ganar al instante 250 soles. Y además participa del sorteo de 50 mil soles. Gana dándolo mejor con Don Vitorio. Desde el corazón de la selva, Bio Amayu. Deliciosos jugos de superfrutas. Con vitaminas y nutrientes que contribuyen a tu bienestar. Y ahora, prueba el nuevo Bio Amayu manzana, aguaymanto y carambola. Con aguaymanto cosechado por las comunidades que protegen el Parque Nacional del Manu. Únete al movimiento Amaru Mayu. ¡Mmm! ¡Qué rico! Tortas, queques, postres y bocaditos que te quedarán buenazos. Nueva colección Todo Repostería. Repostería, recetas fáciles, paso a paso para preparar en casa y engreir a tu familia o emprender tu negocio. Colecciona tus láminas todos los días, desde este lunes 8 de noviembre con el Popular y la República. Con la primera entrega gratis, la carpeta coleccionadora, el índice y lámina 1. Además, podrás canjear los moldes reposteros de hídrico con los cupones que saldrán en tus láminas. Bienvenido a disfrutar lo bueno de la vida. Y de lo bueno, bastante. A disfrutar, pero sobre todo, a compartir. Porque se disfruta más y se comparte. Y es que compartir te suma. Te une. Compartir te refresca. En el fútbol un gol no basta para asegurar la victoria. Lo mismo ocurre cuando nos jugamos la vida. Si ya te vacunaste por primera vez, acude a tu segunda dosis. Este partido contra el COVID lo ganamos todos juntos. Estamos viendo... Aguar y Xanchis. Un choque seuptal. TV Perú Noticias, edición noche. Seguimos con más para ustedes. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, reiteró que ningún preso debe tener privilegios. Esto al referirse a la situación penitenciaria del expresidente Alberto Fujimori. De otro lado, saludó la decisión del Congreso de otorgarle el voto de confianza al gabinete de ministros. Por la confianza estoy contento. Raspando, pero ahí estamos. Entusiasmado y con esperanza, se mostró el ministro de Justicia tras recibir el voto de confianza. Dice estar consciente que en los próximos días, algunos responsables de carteras ministeriales podrían ser interpelados. A esas interpelaciones nos vamos a defender nomás. Nosotros nos defendemos no con la ley. Nada más que con la ley. Al ser consultado sobre los tratos especiales para el preso Alberto Fujimori, respondió. Él se enfermó, su situación médica no tiene que esperarse allí como se resuelve. Y ya veremos después qué cosa es lo que hace, pero lo que queremos es que en el país nadie tenga privilegios. Sobre los procesados Alejandro Toledo y César Inostroza, Torres Vázquez refirió que en ambos casos solo falta la resolución para que se les extradite y lleguen a Lima para ser internados en penales como cualquier otro sentenciado, sin distensión o privilegio alguno. El ministro de defensa Walter Ayala negó haber manoseado el escalafón de méritos de las Fuerzas Armadas. Aclaró que es prerrogativa del presidente elegir a los altos mantos castrenses. También anunció que se evalúa crear un batallón de apoyo al orden interno de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están prestos a prestar el apoyo cuando la Policía Nacional lo requiera. Un ignorante en cuestiones de defensa. El diálogo entre el ministro de defensa Walter Ayala y el presidente de la comisión de defensa Jorge Montoya parece no ser el mejor. Vi este documento, el titular de defensa se excusó de no asistir a la comisión para explicar los ascensos y cambios de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pidió que la cita se reprograme. Pero ante la prensa aclaró que no se ha manoseado el escalafón de méritos de las Fuerzas Armadas. Manosear a las Fuerzas Armadas sería que yo de repente esté agarrando al escalafón más bajo. Se agarraba al segundo. Cuando me entregaron a mí las actas de ascensos yo no hice ni una observación. Y tal así fue llevado acá al Palacio de Gobierno y el presidente firmó. Está equivocado. Las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares de la nación. Tiene su propia línea de carrera y su propia meritocracia. El Congreso tiene la fuerza para citarlo de grado de fuerza si es que no quiere venir. Sobre el apoyo que darían las Fuerzas Armadas a la policía, Ayala aclaró que según lo estipulado solo sería en respuesta a un plan operativo específico de la policía. Como abogado y constitucionalista, cuestionó ciertas críticas a la iniciativa. El decreto legislativo 1095 lo dice claramente que el apoyo a las Fuerzas Armadas se da con estado de emergencia o sin estado de emergencia. Anunció que las Fuerzas Armadas evalúan crear un batallón de apoyo al orden interno. En este se reforzarían conocimientos en temas de derechos humanos y seguridad ciudadana. Aclaró que no se buscan invadir los foros de la policía, sino apoyar en el orden interno cuando sea necesario y eliminar conceptos cerrados de que las Fuerzas Armadas solo sirven para ir a la guerra o disparar al enemigo. En Ancash se instaló la mesa de diálogo entre la comunidad de Akia y la empresa Antamina. En esta primera reunión la minera se comprometió a realizar los trámites para que se archiven las denuncias contra los dirigentes de Akia y Puerto Guardia. La reunión contó con la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno que viabilizó el diálogo entre la comunidad de Akia y la empresa minera Antamina. En esta localidad de la región Ancash se instaló la mesa de diálogo en la que acordaron para este 8 de noviembre definir un cronograma de trabajo. El Estado peruano tiene que garantizar los derechos individuales que cada uno de ustedes tiene que haber un Estado presente capaz de escuchar, capaz de articular y capaz de tomar decisiones para que estos problemas se resuelvan. El ministro de Energía y Minas Eduardo González y el presidente de Antamina Víctor Góviz también fueron parte de este espacio de diálogo realizado en la Plaza de Toros de la ciudad. Estamos satisfechos de la reunión, tengo que destacar la presencia del ministro de Energía y Minas, la presencia de la ministra de Cultura, la presencia de los representantes de la PCM que han hecho posible y también obviamente al pueblo de Akia porque hemos logrado tener un acuerdo armonioso. Juntos, consensuados, vamos a construir un plan de desarrollo para el pueblo de Akia. Tras el diálogo, la minera Antamina se comprometió a realizar los trámites legales para que se archiven las denuncias contra los dirigentes de Akia y Puerto Guarmey. Además, buscarán mejorar el sistema de Internet en beneficio de niños y jóvenes. Apostamos por el trabajo, apostamos por el diálogo siempre. No tenemos líneas políticas más que primero el país, el Perú. El pasado 24 de octubre, la comunidad de Akia inició un paro indefinido bloqueando la vía que dirige a la empresa minera. Tras la llegada de una comitiva del Ejecutivo, se logró llegar a una tregua, permitiendo espacios de diálogo para buscar soluciones a las demandas. Llegó a Chipa, un conductor se salvó milagrosamente luego que un tren de carga impactara contra su vehículo, arrastrándolo por casi 100 metros. El hombre, quien resultó solo con algunas lesiones menores, se recupera en el hospital de Ate y Tarte. Un milagro le salvó la vida luego de que su vehículo fuera arrastrado al menos 100 metros por un tren de carga que trasladaba ácido muriático hacia el Callao. El vehículo quedó hecho chatarra. Sorprendentemente, Diego Rivas Plata Hidalgo, de 34 años, solo resultó con algunas lesiones menores en la cabeza. Se desplazaba a bordo de su camioneta por la avenida Industrial. En el límite de Ate, Vitarte y Huachipa, cuando intentó ganar el paso del tren, pero terminó impactándolo. Agricultores de la zona lo ayudaron a salir entre los fierros retorcidos. Producto del arrastre, gran parte del muro que dividía esta chacra y las líneas férreas quedó hecho ruinas. Yo quisiera que me hagan, porque los invasores ahorita se meten, ¿qué hago yo? Los rateros también tengo mis herramientas allá de esto. Ahora en la noche tendré que sentarme aquí. Los bomberos llegaron a la zona para remover la camioneta. El conductor fue trasladado al hospital de Ate, Vitarte y el operador del tren a la comisaría de Santa Clara. Vamos ahora hasta Chiclayo, donde un incendio provocado por un cortocircuito consumió un establecimiento de venta de neumáticos. Debido al material altamente inflamable, el incendio se propagó rápidamente por el local. Un bombero resultó herido cuando tendía la emergencia. La intensa humareda alcanzó varios metros de altura. Un local dedicado a la venta de llantas era consumido por el fuego, causando alarma en los vecinos de la avenida Leguía, en la ciudad de Chiclayo. El material altamente inflamable de este almacén, dedicado también a la reparación de vehículos, provocó que el fuego se propague rápidamente por todos los ambientes. Los trabajadores intentaron poner a buen recaudo los neumáticos almacenados en el primer piso del inmueble. Debido a la emergencia, fue necesario el apoyo de la policía. El incendio es un tipo 4, de acuerdo al nivel, a la escala que manejamos nosotros. Genera daño en materiales, no genera daño debido a manos. Hemos convocado a la plataforma, al grupo de trabajo, están los bomberos, Policía Nacional de Perú, que está la Fuerza Aérea, que acaba de llegar con una cisterna con el fin de ayudar a controlar este incendio. Un bombero resultó herido en medio de los trabajos para apaciguar las llamas. El hombre de rojo fue llevado a un centro de salud para la evaluación de sus lesiones. Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría originado por un cortocircuito. Muy bien, y el Papa Francisco nombró por primera vez a una mujer como número 2 del Vaticano. Se trata de la religiosa franciscana y politóloga Rafaela Petrini. Entre su formación, destaca que es licenciada de ciencias políticas. El sumo pontífice de la Iglesia Católica la eligió entre otras 6 mujeres como expertas laicas del Consejo de Economía, siendo este un paso adelante en la visibilidad del trabajo de las mujeres. Y con un campanazo en la Bolsa de Valores de Lima se dio inicio a la Teletón 2021 en favor de niños y niñas con alguna discapacidad. Conocidos personajes de la política, además de artistas y otras figuras públicas, participan de esta iniciativa. Con el tradicional campanazo, regresa con fuerza la Teletón 2021. Luego de un año de paralización y donde no se pudo recaudar ni un sol en el 2020 debido a la pandemia, retorna esta campaña solidaria con la presencia de autoridades. Entre ellas, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien hizo un llamado a la ciudadanía. A un llamado a todos los peruanos para que nos sumemos a esta gran cruzada de solidaridad en la que participamos todos los años. Esta edición de la Teletón tiene a Jonzu Mendoza como niña símbolo. Ella es de Huancayo, junto con su madre Olinda y su hermano Akemi, viven en el albergue de Lima mientras asiste a sus terapias por una displasia en su cadera en la clínica San Juan de Dios. Que apoyen a la Teletón. Colaboren con la Teletón porque en mi fuerza estás tú. Estás tú, en mi fuerza estás tú. En esta oportunidad no habrá un monto límite, pero todo lo recaudado será para terapias, rehabilitación y tratamientos de los pequeños. Y el dinero solamente se puede utilizar para la rehabilitación de los niños, para el equipamiento, para las medicinas, para hacer nuevos centros. La jornada combinará este 6 de noviembre con presentaciones virtuales y presenciales. Su inicio está programado para las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 10 de la noche. Muy bien, momento de otra pausa, comercial Enrique. Carla, regresamos de inmediato porque continúan las obras en el óvalo monitor. Conozca hasta cuándo tiempo se podrá reducir terminada la obra. Además, Pedro Galés suena como posible nuevo pichaje de Poca Juniors. Y también noticias en Quechua y Aymara con nuestro compañero Walter Escobar quien nos trae adelante. Adelanto. Pap, Uraray, Ucaste, Yanat, Auracua, tú no hay no marcante de la garua porque ahora quiere ucayaleche caujitana. Aquí ya tenemos de janeu a cutinta de paja. TV Perú La señal televisiva del IRTP Porque tú lo pediste. Llega en un nuevo horario y desde su primer episodio La Hora Atómica los sábados a las cinco y treinta de la tarde. Acompaña a Modesto Montoya en un programa donde la ciencia es el tema de conversación entre quienes más saben. A pesar que tenemos muchos signos cada vez que ocurre uno aprendemos más. Por eso es importante la Hora Atómica. La Hora Atómica Nuevo Horario Este sábado a las cinco y treinta de la tarde por TV Perú. ¡Volvieron los tapizones! ¿Qué esperas? Anda a tu bodega y encuentra las tapas de tus retornables que vienen marcadas con platita La mesa está servida ¡Pasen todos! Inca Cola Ahora tus salsas y fideos Don Vitorio te regalan miles de soles con la combinación ganadora Don Vitorio Compra cualquier producto Don Vitorio Registra tu compra en WhatsApp y podrás ganar al instante doscientos cincuenta soles y además participa del sorteo de cincuenta mil soles Gana dándolo mejor con Don Vitorio Esporate te lleva a la Copa Davis escanea el código QR de las etiquetas completa la palabra Esporate y entra al sorteo para ganar uno de los dos paquetes dobles para asistir a las semifinales y final de la Copa Davis en Madrid, España que incluye boletos aéreos hospedaje actividades turísticas y más además podrás ganar muchos premios instantáneos sorteo diecinueve de noviembre Esporate patrocinador oficial de la Copa Davis Mis dientes se ven más blancos desde la primera vez que usé la nueva Dento Blancura Natural por eso ahora cada vez que sonrío mi familia sonríe conmigo porque una verdadera sonrisa del corazón se contagia así de fácil y lo mejor es que no daña mi esmalte natural cámbiate con toda tu familia a la nueva Dento Blancura Natural a solo 3 soles 30 y sigue contagiando tu sonrisa del corazón nada deshidrata más a tu cerebro que tu hermanito agarre tu compu para sus clases de arte por eso llega una promo para hidratarlo más que nunca hidrátate junta la palabra bicicleta llama a nuestro número y reclama una de las cientos de bicicletas que estamos regalando San Luis el cuerpo se hidrata la mente también ¿cuál es lo más sagrado que tenemos hoy en día? es la salud es la vida hagamos el esfuerzo por vacunarnos queridos hermanos de Purús y desde que invoco al pueblo peruano para que hagamos todo el esfuerzo gobierno del peru gobierno del peru estamos viendo jahuari chanchis un choque seu que tal tv peru noticias edición noche muy bien fin de semana entonces también con lenguas originarias por supuesto información intercultural con nuestros compañeros Zayla Choque y Walter Escobar buenas noches ¿cómo están muchachos? ¿qué tal? buenas noches carna jarada Enrique Chávez noche de viernes amigos tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos en el próximo viernes viernes y ya está preparando el cuerpo porque es viernes y ya lo sabe presentan proyectos contra el cambio climático en la COP26 en la COP26 heladas, dióxido de carbono, escatas, jap, epaita, mona, chancu. Ocupación de camas, UCI y contagios en aumento. LLACI, PAHMINTURAI, NIÑAI, CHAKAI, PIURA, ASUYUPI, GERJEPA, PUNCHAUKUNALYAPIS, RIKI, SAPA, PACHAC, MANTA, KIMSA, CHUNKA, RUNA, MAS INCHISKUNA, CORONAVIRUS, UN CUIWAN, RATAY, KUCHICU, CHANCU, JINAS, PAPIS, GIRESA, ULLAKAMU, YANTA, SAPA, CHUNKA, RUNA, MAS INCHISKUNA, SAMANTA, PUSA, RUNA, MAS INCHISKUNA, S, CAMPINA, GUASI, PIKACHANCU, MANA, BAKUNA, CHICUITAM, MUNAS, JANCU, RAIKU, CUNAN, CAMATA, LLACA, ZUL, ASUYUPI, PACHA, TA, WACHUNKA, UCI, PUNYUKUNAL, LLACUNA, 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 CARIXA. Evento empresarial de artesanía macroregional, JATUN, WILLACU, IKAI, CACARIMUSHAN, AYACUCHO, ZUL, ASUYUPI, MANTA, PACHA, CHAKAI, PECARIKI, JATUN, REGIONAL, SU, TICHASCATA, CHAITATA, ASUANTA, WAQUI, IKUCHISKA, MINSE, TURGIN, ASPAPIS, LLACTA, UMALIE, KUNA, WANGUCHO, KAY, JATUN, JATUN, UNCHAUKUNA, APARICUN, KAKANCHIS, UNCHAUKAMA, KAY, KILLA, UKHUPI, TEPITAS, PURI, IKUCHANCU, CHAIMANTAS, PURI, IKUCHANCU, APURIMAC, CUSCO, WANCA, BELICA, JUNIN, AYACUCHO, SU, Y, KASUYU, KUNA, MANTALYAPAN, ARTESANOS, KAFKULA. Hasta ahí la información de No Canches, aquí ya está Gilata Walter, Gilata, Cañata. Paisuma, Cuyacas, Aida, Choque, seguidamente presentamos Jihuasanaka. BAP URARAY Llevará Servicios Sociales a Ciudadanos. Ucayali, Sulcasu, Gitaro, Purchapayali. MIRIS, EZERENAKAPAJA, BAP URARAY, UCATHA, PUSICUTIWA, YANAPTA, URACaja, Purcheta, Ajaneja, Marcachirina, Caruja, Sasiru, Ayatere, Paraki. Atalaya, Ucaquipraqui, y Coronel Portillo, Provincia, Checaujita, Nacana. Ucayali, Jaguira, Nacau, Nacau, Nacaraja, Tuncapayali, Gila, Ucaba, Waranka, Tunó, Ayumar, Kachirina, Nacaua, Utkase, Paraki, Jupanakarua, Akaya, Napsa, Una Kaja, Purcheta, Karakini. Buscan cerrar brechas de vacunación para mayores de 18 años. Arequipa, Sulcasu, Nacau, 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 Baja, Gauchapi, Marcachirina, Gati, Tunca, Kimsaka, Alkuri, Maranita, Jilirina, Kapheja, Ukatxan, Bakut, Azuegka, Tainaja, Alpachaniru, Bakut, Abhañani, Sasiru, Erraga, Sibkarakieja. Ya, Walhaninakarua, Bakut, Abha, Tainaja, Ukatxahaniwa, Alaniroja. PAPATAKA PESKATUNKA UARANKA UKHABA MARKATCHI RINAKAHA JADIRAUA BAGUT HATAPKITE LIBERAL 2000 TARI CAIAS EN RIO YANAYAKU LORETO ZULKA ZUJITARU HICHAJA PUT HAPHAJARI AKIRI ZULKA ZUJO CHEGA UJITANA UKAKIPKARAKI RESERVA NACIONAL PAKAIA ZAMIRIA CHEGA UJITANJA YANAYAKU JAWIRARUZTI PA UARANKA TARIKA YANAKUA ANTUTRA PHARAKITAINA AKIRI CHEGA UJITANJA 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 UJ Enrique Chávez y Carla Jarada. Feliz noche de viernes. Feliz fin de semana también. Nosotros nos reencontramos el día lunes a este mismo horario. Tú pala en Chiscama. Aquí sin cama. Nos vemos muchachos. Hasta lunes. Gracias amigos y continuamos porque durante la reunión anual de la conferencia episcopal francesa realizada en la ciudad de Lourdes, los obispos de ese país reconocieron la responsabilidad institucional de la iglesia en los miles de casos de pedofilia cometidos por sus miembros al permitir que se volvieran sistémicos. El anuncio se da luego que en octubre pasado un informe independiente estimó que unos 216.000 menores fueron víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y religiosos en Francia entre 1950 y el 2020. Cifra que sube a 330.000 si se cuentan a los trabajadores de instituciones religiosas. Bien, y el bypass del óvalo monitor Huáscar en La Molina promete reducir hasta en 30 minutos el tráfico en este tramo de la avenida Javier Prado. ¿Cuándo estará lista esta obra y cuántos usuarios se van a beneficiar? Enteres en el siguiente informe. Más de 30.000 vehículos pasan a diario por el óvalo monitor Huáscar. En hora punta, pasar por esta parte de Javier Prado se convierte en un intenso dolor de cabeza para los conductores. El desnivel en este óvalo, que está al 40% de construcción, promete disminuir en 85% la carga vehicular. Que va a reducir en aproximadamente 30 minutos el traslado de los vehículos, sobre todo en horas punta. Esto beneficiará a 500.000 vecinos de La Molina, Surco, así como a los usuarios de Ate, San Borja y San Luis. Este viaducto va a tener dos carriles de subida, dos carriles de bajada. En total la obra tiene casi dos kilómetros de extensión. Para disminuir el tráfico por la ejecución de esta obra, el municipio de Lima ha implementado un plan de desvíos de este a oeste. Todos los que vienen desde el oeste pueden usar las rutas de San Luis, San Borja Norte, el derbi, continuar por Alameda Corregidor. Todos los que vienen desde La Molina hacia San Isidro pueden usar la avenida Paseo de los Eucaliptos y continuar por vía evitamiento hacia Javier Prado. Con más de 80 millones de soles en inversión, este viaducto de dos kilómetros de extensión será entregado en el primer trimestre del 2022. Además, contará con un área peatonal e iluminación. Muy bien. Ahora, los deportes. ¿Cómo no podía faltar, Luchito? Por supuesto. Lucho Trizano es parte del inventario. En el código de barras. En este noticiero. ¿Cómo está usted, Lucho Trizano? ¿Cómo está, Luchito? Feliz verlo, como siempre. Como siempre, como debe estar feliz seguramente también, Pedro Galese. Ser goceado en Boca Juniors, nada menos. Tras la pausa, ampliamos. Y Xavi, ya es del Barça. Venga. TV Perú. La señal televisiva del IRTP. De poder hacer visible el tema de la discapacidad y también empoderar a paradeportistas. Para más. Asociación dedicada al cambio social a través del paradeporte. Retoma los entrenamientos presenciales. Y Gina conversará con Linda de la Torre sobre EducaRed, el primer portal digital educativo en Perú adaptado para ayudar a docentes con discapacidad visual. Ha sido un espacio para fortalecernos en las competencias digitales. Sin barreras. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Complementa la nutrición de tus hijos dándoles Milo en el desayuno. Que contiene vitaminas A, C y minerales como el hierro. Que ayudan al normal funcionamiento de su sistema inmune. Milo. Nutriendo niños imparables. Mmm, qué rico. Tortas, queques, postres y bocaditos que te quedarán buenazos. Nueva colección Todo Repostería. Recetas fáciles, paso a paso para preparar en casa y engreír a tu familia o emprender tu negocio. Colecciona tus láminas todos los días desde este lunes 8 de noviembre con el Popular y la República. Con la primera entrega gratis, la carpeta coleccionadora, el índice y lámina 1. Además, podrás canjear los moldes reposteros de pílico con los cupones que saldrán en tus láminas. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino al mundo. Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso, Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Porque es momento de proteger lo que nunca debería irse. Y lo que nunca deberíamos dejar de disfrutar. Protejemos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Los peruanos tenemos algo que nos hace únicos. Vamos a meterle ganas. Qué buena cintura, con ese ritmo único que llevamos dentro. Vamos Perú, que nada nos detenga. Y es que nosotros sabemos ponerle a todos ganas y sabor. Los peruanos tenemos sabor, sabor de oro. Estamos viendo... Estamos viendo... Y la selección se va a completar. Ya llegaron entonces a Fran y a Víncula. Empezaron a trabajar con Ricardo Gareca y los futbolistas que están en este momento haciendo en la minera 14 elementos. O sea, con la incorporación justamente de los futbolistas de Boca Juniors mencionados. Además, el volante defensivo, William Cartagena, quien solo regresó trabajo en el gimnasio ayer jueves y unió en el entrenamiento en campo. Ya junto con los compañeros. La blanquerona continuará con su preparación el día de mañana a las 9 en la Villa Deportiva Nacional. Recordemos que este ha sido el quinto día de entrenamiento de cara a la fecha doble de las selectorias sudamericanas, donde se enfrentará al representativo el siguiente jueves de Bolivia y luego ante Venezuela como visitante. Se empieza a armar, reitero, la selección ya con la llegada de los futbolistas que militan en Argentina. Y a propósito de futbolistas que militan en el extranjero, ya que hablamos de Boca y de incorporación de Advíncula y también la presencia de Zambrano. Hay otro nombre más que podría llegar a Boca Juniors. Se trata de Pedro Galese. ¿Qué sucede? Sus buenas actuaciones vienen acumulando elogios, tanto con la capital de la selección como la de Orlando City. Y el nombre de Boca ha sonado con fuerza. La noticia ha dado a conocer el medio argentino.boca Radio y TV, es decir, está bien informado, ¿no? Donde manifestaron que Galese fue ofrecido para cubrir el arco del cuadro y el EICE el año que viene. Hoy, actualmente, Boca cuenta con Agustín Rossi y Javier García como arqueros. Sin embargo, para afrontar la Liga Argentina, la Copa Argentina y la Copa Libertadores el próximo año, van a requerir un plantel más amplio sin restarle jerarquía para poder ser protagonistas. No es la primera vez, valga verdad, es que el nombre del arquero titular de nuestra selección ha estado ligado como alternativa en Boca. Incluso recordamos que cuando todo hacía aparecer su llegada, Carlos Lampe, el arquero boliviano, fue el contratado y más allá de eso no tuvo un solo partido en campo el portero de la selección de Bolivia. Ahora esperamos que la situación sea distinta y podamos ver a Pedro Galese en el arco del equipo azulío. Xavi Hernández, que novela está, finalmente es el técnico de Barcelona. Se especuló mucho, se hablaba que el tema no iba a cerrar, esperaban que el presidente Laporta llegue a Catar para conversar. El tema finalmente se cerró ya. Es el nuevo entrenador de Barcelona de manera oficial. Hasta el 2024, después de que el propio técnico acordó con los dirigentes del Club Al-Sat de Catar la rescisión de su contrato, pese a que el Al-Assad había anunciado en horas de la mañana que se había alcanzado un acuerdo con el Barcelona, este denunció la información. El problema radicaba en la cláusula de rescisión de 5 millones de euros que se tenía que pagar. La institución Coulé no podía hacer frente a esta cantidad a la que había que sumar el salario del nuevo cuerpo técnico por el límite salarial que tiene el club en estos momentos. Tras dos días de negociaciones en Doha, la capital de Catar, con la presencia del vicepresidente del Barcelona, Rafael Juste, y el director de fútbol, Alemani, fue la intervención directa de Xavi la que propició que las cosas vayan por un buen camino. Hablemos de Roberto Mosquera, o que hable Roberto Mosquera. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad que los partidos de la final entre Cristal y Alianza Lima cambien de fecha, se corran, entendiendo que el 21 y 28 de noviembre son los días pactados. En Sporting Cristal dicen, miren, este no es un caso fortuito. El caso de los positivos por COVID en Alianza Lima era algo que pudo evitarse, por lo cual la responsabilidad recae en Alianza Lima. Las fechas no deberían moverse. La palabra de Roberto Mosquera. Nosotros queremos jugar con el mejor alianza, con todo el equipo titular, bien preparados y esperemos que eso suceda. Nosotros no nos alegramos cuando alguien tiene algún devenir, algún problema. Nosotros somos muy deportivos, se puede pensar en evaluar. Este no es un caso fortuito, ¿no? Porque si el profesor Bustos ayer ha pedido una investigación, quiere decir que él que está adentro está viendo algo que no está bien. Alianza es un colectivo, ¿no? Y nosotros tomamos los colectivos como es. Y a continuación es un bloque internacional. Novak Djokovic sigue imparable en el Master 1000 de París. Esta vez y con mucha facilidad, derrotó en dos sets a Taylor Fritz. Y de esta manera, ya está en las semifinales del certamen. Los Lakers vuelven a colapsar sin LeBron James. Pues pese a sacarle una diferencia de 19 puntos a los Oklahoma Thunders, al final del encuentro, cayeron por tres puntos, ante uno de los quintetos más débiles de la NBA. Se dio el primer encendido de motores en la previa al Gran Premio de México. Prácticas libres que ubicaron a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton en los dos primeros lugares. En el tercero apareció Max Verstappen. Este sábado continúan las prácticas. Y el domingo se dará inicio a la competencia. Bien, nos reencontramos a las 10 de la noche en En Pared con mucha información sobre nuestra selección, sobre también Pedro Galicia y esta posibilidad de Boca y mucho material a partir de las 10 de la noche, inmediatamente después de Cara a Cara. Me voy despidiendo. Gracias. Buenas noches con ustedes, compañeros. Muy bien, Luchito. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos reencontramos hasta el lunes. Bien, Lucho. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tras 40 años de silencio musical, vuelve el grupo ABA. Ajá. Conozca más de su nueva producción. Vuelve el grupo. Música como símbolo de amistad. Un concierto virtual que conmemora los 50 años de relaciones diplomáticas entre Perú y China y el bicentenario de nuestra independencia. Música Un selecto repertorio interpretado por la Orquesta Sinfónica de Shemshen. Música Este sábado a las 8 de la noche. Música Por TV Perú Juegan a dos toques, porque son una dupla ganadora. Saben cómo entretener e informar del deporte. Y por eso juegan en pared. Con Lucho Trizano y Joana Boloña. La verdadera esencia del deporte. El toque y la combinación perfecta. Jugando en pared. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por TV Perú. Conozca la nueva programación de TV Perú Noticias. De lunes a viernes. Infórmese con Noticias Mañana. De 9 a 11 y 50 a.m. Descubra a la persona detrás del personaje. En plano detalle. De 2 a 3 p.m. La información vespertina. En Noticias Tarde. De 3 a 5 p.m. Y los hechos internacionales. En Geomundo. A las 6 p.m. Los sábados y domingos. Manténgase al día. Con Noticias Mediodía. De 12 a 1 p.m. Y Noticias Tarde. De 5 a 6 p.m. Información equilibrada, imparcial y plural. Para que usted tome su mejor decisión. TV Perú Noticias. El canal informativo del IRTP. Este sábado celebramos nuestra pluriculturalidad. Nuestra Sila y Llanes le canta a Ayacucho. Vamos por más en Guayna Cifas. Desde Puno, la espectacular Diablada Bellavista. Y su bloque, Lady Bell. Mis Kitaki. Este sábado, a las 2 de la tarde. Por TV Perú. Por ahora, la única forma de hacer frente a una tercera ola es apurando, avanzar lo más rápido posible con la vacunación. Si ya te toca, por favor, vacúnate. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia. Todas las vacunas salvan vidas. Juntos, venceremos el COVID. Y en las distintas regiones del Perú continúa la aplicación de dosis contra la COVID-19 en adolescentes de 12 años a más. Este grupo etario acudió a los vacunatorios acompañados de sus padres o apoderados. Así lucieron los vacunatorios instalados en Iquitos en el inicio de la aplicación de dosis a los adolescentes mayores de 12 años. Gracias al estoque adecuado de vacuna que tenemos y a un trabajo muy coordinado con el resto de los componentes de direza, hemos hecho posible comenzar esta gran campaña el día de hoy. Esta campaña agresiva vamos a tener 10 días. Hemos comenzado hoy día con los cuatro puntos fijos de vacunación. La jornada tuvo buena respuesta por parte de este grupo etario que acudió acompañado de un padre de familia o apoderado. En Cañete también hubo gran cantidad de menores de esta edad que realizaron largas filas para recibir su primera inmunización. Uno de los lugares establecidos fue el colegio José Buenaventura Sepúlveda, donde se registraron algunos altercados. Y en Trujillo se puso a disposición un total de 23 centros de vacunación que tuvieron gran afluencia por parte de los adolescentes mayores de 12 años. Hasta el momento en La Libertad se aplicaron más de 2 millones 50 mil vacunas y se espera continuar avanzando con el proceso de inoculación en toda la región norteña. Luego de 40 años, el grupo ABA lanzó hoy un nuevo disco, en medio de gran expectativa por su regreso musical. Voyage es el nombre del álbum, compuesto de 10 canciones que ya deleita a millones de aficionados del cuarteto sueco, y que será el punto de partida para una serie de conciertos desde finales de mayo del próximo año con hologramas digitales que tendrán el aspecto físico de los cantantes en 1979 y que serán controlados por ellos. Gracias. 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 Gracias.